que es propio justo ahí vamos a ver vamos a fijarnos ahora en los vehículos de combate de infantería que es aquí lo más otra serie de vehículos bastante más interesantes aquí sí aquí sí vemos una diferencia entre entre Ucrania y Rusia vale, compartiendo vale, se ve ahora sí sí, vale, muy bien lo que aquí con los vehículos de combate de infantería ocurre lo mismo que con el que con los carros de combate que obviamente como los dos son provienen del ejército soviético tienen casi el mismo material sin embargo en los últimos años sí hemos visto un cambio de tendencias entonces vamos a ir viendo vamos a pasar otra vez de nuevo por primero a ver lo que tiene Ucrania, obviamente Ucrania tiene el BMP-1 ahora también versiones ligeramente modernizadas BMP-2 mismos carros que durante la época soviética ¿no? y luego tenemos los vehículos de combate de infantería de los paracaidistas la serie BMP-1 que es también igual que tienen los rusos estos son los aerolanzables la gente los critica porque tiene un blindaje muy débil y todas esas cosas pero yo te puedo decir que muchos paracaidistas del mundo matarían por tener algo ahí sí, sí, justo ¿sabes? hay que recordar que los paracaidistas tienen que resistir solos aislados hasta que llegan los refuerzos y si tienen un vehículo de estos es un punto extra efectivamente es igual que los alemanes que tienen una tanqueta que ahora se está poniendo bastante de moda ¿no? sí está teniendo mucho éxito yo estoy ahora mismo trabajando en un vídeo quiero hacer un vídeo sobre la historia de la tanqueta y cómo ha vuelto otra vez en escena de hecho la la tanqueta desapareció en la segunda guerra mundial principio de la segunda guerra mundial y luego volvió a resurgir durante la guerra fría en dos ocasiones con los soviéticos y con los alemanes con el Wiesel y ahora están de nuevo van a volver al combate pero esta vez como vehículos no tripulados sí, sí y son vehículos exactamente mismo peso mismo tamaño que las tanquetas antiguas pero son los que no llevan tripulación o sea son por cuatro remotos o sea vienen de vuelta es lo que es una cosa que como yo estudio la guerra colapsada en todo su su espectro histórico es una tendencia que yo me he dado cuenta que ocurre varias veces que el círculo se repite o sea empiezas por un lado empiezas a evolucionar y sigue avanzando avanzando y luego llega un momento donde vuelve otra vez al inicio y eso estamos viendo por ejemplo con la tanqueta ¿no? una cosa más curiosa pues en fin luego tenemos el PM2 también parte de Ucrania y ya está ¿no? aquí es donde llegan este que yo te decía justo este sí aquí es donde llegan las peculiaridades del ejército ucraniano el ejército ucraniano hecho en los últimos años se ha enfocado mucho en vehículos de combate de infantería sobre plataformas de ruedas cosas que los soviéticos perdón que los rusos no hacen también han hecho en parte pero no a ese nivel que lo estaban haciendo los ucranianos eso tendrá que ver también un poco con bueno el tema de que en Rusia el barro la nieve a lo mejor es mejor no luga que una rueda o no bueno es que los vehículos sobre ruedas están muy de moda porque salen muy baratos y sobre todo cuando se trata de hacer misiones de paz y cosas de baja intensidad todas esas cosas pues te vienen muy bien porque son más ligeros menos desgaste ¿no? menos mantenimiento menos desgaste evidentemente sí o sea siempre cuando el terreno no es un problema y tampoco necesito los máximos niveles de blindaje pues entonces un vehículo sobre ruedas es muy interesante pero ojo la cuestión no se trata de qué es mejor esa es la esa es la pregunta equivocada porque las cadenas tienen sus ventajas y las ruedas tienen sus ventajas y desventajas ¿no? o sea por ejemplo una cosa una moda que está ahora mismo que se está notando que a mí no me gusta para nada es que se se están introduciendo para la infantería de marina vehículos sobre ruedas y eso a mí no me gusta a mí ni un pelo porque yo veo un vehículo yo veo infantería de marina vehículos sobre ruedas y yo veo un vehículo que se ha hundido en la playa en la arena de la playa no es anfibio ¿no tiene motor atrás para moverse? no, no si tiene es anfibio todas esas cosas pero solo que las ruedas nunca te dan esa capacidad todoterreno que te dan las cadenas y además hay otra cosa que el último uno de los últimos grandes avances que se ha conseguido en materia de movilidad para vehículos blindados son las cadenas de goma y esas cadenas de goma te dan siempre cuando tu vehículo no pese por encima de las 55 toneladas esas cadenas te dan muchísimas ventajas entonces es muy probable que en el próximo futuro ya no se vuelvan a utilizar vehículos muy pesados sobre ruedas como por ejemplo el Boxer alemán el Boxer alemán es tremendamente pesado es literalmente un peso medio sobre ruedas claro eso te sube la presión sobre sobre la superficie del suelo te la sube a niveles que flipas o sea con un Boxer ni se te ocurre meterte en primavera en terreno en Ucrania no es que te hunda no es que te convierta en un submarino terrestre ¿sabes? por eso y ahora con las cadenas de goma es muy probable que volvamos a ver la tendencia de la guerra fría donde los vehículos sobre ruedas eran los más ligeros iban siempre sobre ruedas y todo lo que era peso medio y peso pesado iba sobre cadenas y yo creo que eso es lo que vamos a ver porque las cadenas de gomas están ofreciendo es una tecnología que ha madurado muchísimo se ha puesto a prueba con éxito en combate o sea los noruegos y los daneses lo han puesto por Iván Afganistán durante años y están muy muy contentos con las cadenas de goma hay que explicarle a la gente que a lo mejor no sabe es la cadena integralmente habrá algo de metal pero no es esa cadena que se usaba en los desfines que se ponía unas almohadillas de goma para no estropear demasiado el suelo sino que es los propios eslabones el sistema entero es de goma exactamente pero no es enteramente de goma no, no algún elemento de un ión de metal porque si no se revienta claro pero lo que todo es lo que es la superficie externa es todo esto de goma ¿y qué da mejor ventaja también cuando se va por carretera? comparado con la rueda no comparado con la oruga metálica con la oruga metálica sí es mejor bastante mejor sí el problema el único problema que tiene la goma la goma la cadena de goma es una maravilla siempre cuando no se te rompa es cuando se te rompe es cuando estás jodido porque con una cadena metálica si a mí por ejemplo si a mí se me rompe dos o tres eslabones pues solo tengo que cambiar esos dos o tres eslabones es un trabajo que lo hago a las muy malas en dos horas ¿vale? con toda tripulación y ya estoy ya soy lento ¿eh? pero una cadena de goma no una cadena de goma si se te rompe tienes que quitar toda la goma ¿toda? sí entonces claro esa cadena entera pesa más de una tonelada y eso ya no lo puedes mover con cuatro tripulantes no, no, claro y además ¿no vas a llevar una goma entera de repuesto? ese es otro problema que hay que no se puede llevar de repuesto una goma entera por eso los futuros diseños de goma o sea las futuras cadenas de goma van a ser un diseño intermedio o sea donde no va a ser una sola goma de una pieza sino dos o tres sino que son tres, cuatro, cinco piezas algo así pero por lo que parece no se va a llegar a los niveles de la de la cadena metálica donde es literalmente por segmentos bueno al final voy a hacer la zontera como una casa pero este reloj va por eslabones que es de metal y los digitales eran de plástico de caucho dos trocitos el mismo sistema pues tenemos este vehículo que es el nombre y es el más interesante digamos sobre rueda de los ucranianos bueno es uno este es el VTR3 no 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 sé que yo te digo no que yo te digo es el que tiene ventanas más grandes es cierto justo no te preocupes ese es este el VTR4 este sí que tiene un nombre ¿no? sí es el VTR4 tiene las ventanas más grandes es una fusión entre un Fuchs alemán y y un yo sí y un VTR80 por así decirlo este es el segundo segunda segundo tipo de vehículos también vehículo de combate de infantería ¿no? porque tenemos aquí el cañón automático tenemos lanzamisiles y todas esas cosas pero sobre una plataforma de ruedas ¿no? ¿qué más tenemos? vale sí pues eso es todo estos son todos los vehículos de combate a infantería que tiene Ucrania ¿no? ahora vamos a ver lo que los rusos tienen los rusos tienen ahora desde hace poco el BMP1M Basurmanin que es completamente nuevo lo han introducido hace muy poco y que son BMP1 modernizados con un cañón de 30 milímetros de hecho utiliza la misma torre que los VTR80A o sea modernización muy baratita ¿eh? luego tenemos BMP2 esta es en la versión M que es con el módulo BRSOC y que son unos BMP2 con una pegada muy muy potente ¿eh? o sea cuando estos estos carros se ponen a disparar la pegada es muy seria ¿eh? porque fijaos lo que tiene ¿eh? tenemos el el cañón de 30 milímetros automático con la metralladura coaxial estándar pero luego tenemos dos lanzaderas dobles de misiles Kornet ¿eh? el Kornet es ese misil el gran matón de Oriente Medio que se ha llevado prácticamente todos los carros por delante desde Abrams sobre Mercaba y todo lo demás ¿eh? o sea que es bueno está validado ¿no? sí ese pega muy fuerte o sea solo los carros de combate los más modernos que tienen lo último en blindaje pueden encajarlo en las zonas frontales más fuertes en teoría claro es que tú lo ves así y dices tú vas no le da mucho miedo pero 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 si tiene un tanque un tanque que ya que no es ya lo más moderno que se ha quedado un poquito atrás donde se ha ahorrado un poquito y te disparan con el Kornet lo llevas muy crudo ¿eh? y luego tenemos aquí un lanzador de un lanzagranadas automático de 30 milímetros o sea con esta arma puede también disparar de forma parabólica hasta 1,6 kilómetros de distancia o sea este vehículo en teoría si el terreno lo permite o las circunstancias lo permiten puede quedarse cobertura y machacar de forma indirecta posiciones anticarro solo con esta gracias a esta arma ¿no? y tenemos luego tiene una cámara alta ¿no? eso es un visor luego tenemos aquí el visor de comandante también completamente nuevo y luego el visor de artillero con varios cristales lo cual nos dice vale este tiene varios canales un canal láser un canal óptico un canal termal o sea que en materia de sistema de tiro y todas esas cosas van muy bien ¿eh? lo que no han hecho con este carro es que el blindaje como podemos ver sigue siendo exactamente igual ¿sí? no han cambiado nada lo único que han hecho aquí que se ve aquí que aquí se han colocado unas placas reforzadas aquí en la torre sí, pero placas normales no reactivas ni nada no, sí, sí esto es solo un acero de alta dureza nada más ¿no? pero mucho más lo han hecho ese está un poco bollado ese no lo guardaron como el de tu unidad para los desfiles ese está machacado y solo hay un motivo porque no han puesto más blindaje y está claro porque quieren mantener la capacidad de anfibio del vehículo claro, también justo claro porque eso te da ventajas tácticas en el campo de batalla no, y en Rusia con los ríos que hay bueno, y en Ucrania con los ríos tan anchos que hay es normal esa función efectivamente vale, y luego aquí tenemos ya el tercer carro ruso vehículo de combate de infantería que es el PMP-3 que tiene adicionalmente un cañón de 100 milímetros este vehículo por ejemplo no lo tienen los ucranianos la idea de este vehículo era fusionar el concepto de un vehículo de combate de infantería con el de artillería de asalto de la segunda guerra mundial por eso que tiene este cañón de 100 milímetros y ojo es un cañón de baja presión o sea no es el cañón que lleva por ejemplo un T-55 es un cañón de baja presión lo cual significa que solo dispara munición con un componente con un componente explosivo no puede disparar ninguna flecha ni nada sí, porque está pensado para apoyar infantería entonces ya es para atacar a otra infantería o posiciones de frontaria sí efectivamente tienen también capacidad para hacer también tiro parabólico lo de llevar el tronco que lo vi en varios bueno después vi lo que fue es otra cosa pero este tronco que está en un desfile que es para salir de algún tipo de que esté metido en barro o algo así es que llevarlo en un desfile me llama la atención el tronco este lo utilizan como medida para sacar el carro del barro o sea si yo tengo un carro que está atascado pues lo colocas así de forma diagonal o sea de forma en o sea en perpendicular a las cadenas y luego con una cadena lo amarro a las cadenas entonces cuando la cadena empieza a moverse las cadenas se suben sobre ese tronco y así sale del agujero vale, vale o sea ¿lo llevan de serie? no lo llevan de serie pero lo llevan todos los carros o sea cada unidad se pilla algún tronco donde lo pille y se lo y se lo amarran ahí dentro y ya está uno sí pero cuando vimos algunos que llevaban 5 o 6 puestos era más tipo protección ¿no? sí pero eso solo por motivos psicológicos no, sí psicológicos no va a ningún lado eso no te sube a ningún lado vale luego tenemos vehículo de combate para los paracaidistas tenemos también BMD1 el BMD2 el BMD3 que tampoco lo tienen los ucranianos y el BMD4 que es lo que vemos aquí que utiliza también el mismo armamento que los BMP3 son esos carros dentro del mundo de los paracaidistas estos carros son bestiales bestiales o sea la potencia de fuego y movilidad que estos carros te dan para los paracaidistas es tremendo esto es altísimo lujo para paracaidistas cuando hablamos ayer de Hostome hablamos un poco de cómo llegaban estos en los Mi8 que vi yo una imagen saliendo alguno de un Mi8 de bicóster claro es que tener esa capacidad de defensa en una posición de salto paracaidista pues claro es un punto extra el tema es hacerlos llegar que no es tan fácil sí efectivamente pero en fin es lo mejor que hay claro tienes que tener en mente que estos vehículos tienen que ser transportados en avión por lo tanto y tienen que ser aerolanzables con paracaídas entonces claro eso te pone tremendamente o sea tremendas exigencias en el tamaño del vehículo y en el peso entonces el blindaje claro es muy ligerito aquí este blindaje se protege contra munición de infantería y nada más pero eso para los paracaidistas está muy bien porque aún si yo hago un salto paracaidista y la misión sale mal yo puedo subirme en estos vehículos y pirarme un paracaidista no puede hacer eso lo único que puede hacer es ir a pie y esconderse y procurar llegar a las propias líneas pero con este vehículo a las muy malas puedo pirarme o abrirme el paso a tiros además otra cosa que también quería avisar estos vehículos todos estos tienen capacidad de anfibia también o sea que río no son un problema no 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 por eso que eso es algo muy metido en la mentalidad rusa y soviética lo de que sean anfibios eso es algo muy bien y luego tenemos a ver me he olvidado uno no ya está vale y luego tenemos aquí la peculiaridad rusa este es el único vehículo de combate de infantería sobre ruedas que es el BTR 82A es lo que tiene ahora mismo Rusia y aquí Ucrania tiene más modelos como habíamos visto antes tienen de hecho un tercer modelo que está vendiendo en el extranjero pero que Ucrania no han adquirido mientras que Rusia solo tiene este es el único pues ahí vemos la diferencia que hay entre en los vehículos de combate de infantería que vemos que Rusia tiene equipamiento tiene modelos más modernos por un lado como el BMP3 de 3 y 4 mientras que Ucrania tiene más tiene más enfoque en vehículos de combate de infantería sobre ruedas mucho menos que Rusia por eso ahí vemos también un poquito de un par de diferencias ¿no? vale vamos a seguir pasando ¿hay alguna pregunta con respecto a estos? no de estos no están hablando bueno de los motores de turbina sigue el debate ahí y espera era para misiones internacionales no para la guerra eso no eso fui yo no de estos no de estos no muy bien no ¡Gracias!